Hola, soy Susan, de los Bajos Sombreros de Susan. Bueno, estoy aquí en la inauguración de Top 3, a mi día, y bueno, me ha parecido fascinante, la verdad es que me encanta, sobre todo la calidad-precio, bueno, eso es lo que me han explicado, Verónica, que eso de renovar cada semana y de encontrarte cosas en momentos diferentes y de un modo diferente, me ha encantado, me ha encantado. Y bueno, realmente me ha sorprendido la buena calidad del producto. Y por 25 euros, que sea precio único, la verdad es que eso me parece una idea fantástica y creo que va a ser todo un mes aquí en Olvidia.